muy buenas tardes qué tal queridos amigos soy Dioscore bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso tenemos la review de esto de la insta 360 en su kit con el sensor de leica con un sensor de una pulgada bueno técnicamente la lente es de leica el sensor imagino que sea de sony tampoco estoy especialmente informado esto es un encargo de un amigo que me ha pedido que lo compren la mejor cámara de mano sencilla fácil de utilizar y bueno básicamente creo que esta es la mejor por prestaciones no voy a insistir que es porque muchos ya sabréis más o menos entonces vamos a ver un poco el kit que mucha gente la probó y la compró antes luego los kits los modificó así que vamos a hacer una pequeña simplemente un pequeño unboxing ligero vale fotos de ejemplos cosas muy bonitas aquí ya está roto el precinto aquí no vamos a romperlo bien aquí tenemos el palo invisible dos juegos de batería que sinceramente me gusta mucho el formato el protector para la cámara 360 que está aquí para el módulo es que tampoco quiero andar tocando las ópticas aunque creo que vienen con un plástico cónico y curioso de acuerdo pues viene con unos protectores los pines de conexión son totalmente propietarios esto es plástico duro bueno pues acaso para protegerla vamos a ponerle la fundica bien este es el teóricamente palo invisible vale pues bastante más corto lo que me pensaba no sé si faltará algún módulo alguna pieza o algo vamos a vamos a ponerle un cable usb usb c una pinza para el pardo palo invisible que es muy parecida a los accesorios oficiales de gopro y quien dice los oficiales vale a ser que más cosas nos incluyen tenemos un manual en inglés chino alemán italiano español ruso rumano ruso portugués japonés y el último idioma chino no en segundo c chs pues no sé lo que puede ser una pequeña guía rápida un librito de garantía una especie de camufa por el tacto una gamutilla un de microfibras dos para limpiar ópticas pegatinas tanto transparentes como blancas aunque tienen un reborde transparente saquitos anti humedad no sé exactamente por qué viene en una bolsa cerrada y aquí tenemos la carcasa no viene con con la zapata de fotos hay una variante de éste me acuerdo de la puerta en la que digamos que tiene hueco para una zapata de para un micrófono normalmente es una zapata de flash pero vale para zapata de micrófono y no viene y me parece bastante mal porque nos hemos comprado el mic adapter que es el adaptador oficial de la marca y bastante mal bueno aquí tenemos dios mío lo que apulta el sensor de una pulgada lo que engorda al conjunto del mecanismo es decir no me imaginaba que fuera tanto realmente bueno como veis esto es un rostro de acuerdo ahí tenéis la lente muy generosa de acuerdo si queremos poner filtros en el de pues se sustituye esta pieza y veo que no viene con baterías así que bueno vamos a quitar los filtros protectores y vamos a hacer un primer arranque porque vuelvo a decir que no tengo ni idea de ella nunca he tenido una cámara de esta marca más o menos la insta360 x a mí personalmente me gustaba muchísimo vale ya está se ha acendido ahí un pelotito bien nos permite elegir el idioma inglés chino simplificado a ver cómo ah vale eso no nos da tres idiomas pues bueno inglés y tratar de ser de one to adapt to connect to the camera active bla 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 es decir vale se han preencendido por lo visto parece que no necesita una memoria interna o ya viene con una precolocada si ya viene con una precolocada yo me traje otra por si acaso sería esta dentro puesta lista para pues increíblemente lista para usar bueno parece ser que una vez la cámara activada como muy vale voy a decir yo que los colores vamos a decirle a grabar vale ya está grabando anda mira el piloto cambia se pone rojo bueno pues aquí estamos grabando con la insta360 esta es una pequeña prueba de grabación con respecto al ajuste automático a bajas luces muy buen rango dinámico me veo un pelín quemado pero bueno posiblemente porque el techo al ser negro busca una exposición intermedia y me quema pero aquí parece que va medianamente bien pues por ahora si a simple vista cierto es que bueno por lo visto una de las grandes ventajas que tiene esta cámara sobre todo es el hecho de su aplicación de acuerdo el hecho de que tiene un porrón de filtros funciones creativas ya preconfiguradas en el sentido en el que tienes que seguir un simple manual aprovechamos ya para implementar un poco de audio a ver qué tal se oye pero bueno simplemente esta es una pequeña prueba una pequeña review si puedo ahora tendréis imágenes con la insta360 con la cámara 360 en el exterior haciendo pruebas pero bueno básicamente un poco para que veáis lo que ofrece vale es muy curioso que esta cámara en formato 1080 en 120 fotogramas por segundo te meta menos record set que en 60 fotogramas por segundo si pasamos a 30 ya pasa realmente a ser un gran gran angular pues vamos a decir que eso no me ha gustado nada pero bueno seguiremos probando cosas aquí tenemos el modo log vamos a hacer una aquí estamos grabando en modo logarítmico a ver qué tal yo grabo normalmente modo logarítmico con las lumix así que pues sinceramente con bastantes ganas de qué tal es el perfil de edición así que vamos a hacer qué tal va la cosa